Gracias, compañeros, compañeras, con el permiso de la mesa directiva. Solo para pedir el apoyo, una vez que ha sido acordada que sea atendida de obvia y urgente resolución, la iniciativa presentada, un poquito más para abundar al respecto, es el tema, el mérito ciudadano Andrés Quintana Roo, que este próximo 30 de noviembre se conmemora el 230, precisamente el 230 aniversario del nacimiento del prócer cuyo nombre lleva a nuestro Estado y el mecanismo como se establece y se describe en la iniciativa de decreto de modificación de decreto, es que el Ejecutivo Estatal emitirá una convocatoria para integrar el jurado calificador y quienes van a llevar esta parte de buscar a la persona física o moral, como se dice, que pueda recibir esta presea, concurren los 11 ayuntamientos del Estado a través de representantes, igual el Poder Judicial, el Congreso del Estado, y estamos justos en el tiempo para que el próximo 30 de noviembre, en esta sede del Poder Legislativo, en sesión pública y solemne, el Ejecutivo Estatal, ante, teniendo como testigos a todos los ciudadanos que vengan, y desde luego a los integrantes de esta decimoquita legislatura, pueda entregar el, la presea, la presea Andrés Quintana Roo, por lo cual pido el apoyo para que esta iniciativa de decreto pueda ser aprobado y enviado al Ejecutivo para los efectos legales y pueda dar inicio de esta manera el procedimiento para la entrega de dicha presea. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias. Gracias diputados.